Interesante, ¿eh? Currala. Lo hemos disfrutado, ¿verdad? Creo que nuestros oyentes también, seguro. Y que como van a disfrutar los oyentes que vayan hasta la carpa de circo del Pío XII aquí en Madrid a ver a unos amigos míos. ¿Qué pasa? ¿Que no es ahí? Sí, es ahí, pero vamos a ordenar las palabras. ¿Qué pasa? Que lo has dicho perfecto, pero... Pío XII, has dicho. ¿Pío XII? Bueno, Pío, joder. A ver, los que vayan a casa de Pío Cabanillas van a disfrutar muchísimo. Es verdad. El príncipe Pío, macho. Y está al lado de mi casa, es muy fuerte. Se me ha ido la pelota. Bueno, hola, Boto. Hola, buenos días. Joder, macho, cómo se me ha ido la cabeza, ¿eh? Ya no pasa nada. Después de tanta cultura es normal. Es preciosa, por cierto, la carpa. Sí, sí, más que Pío XII. Un papá Pío XII. Además era un papa... Nah. Sobrevalorado. Sobrevalorado, totalmente. De la escuela de Einstein. Además hay que decir que los papas que siempre tienen que ir de blanco, él solía llevar calcetines blancos, pero con una rayita azul y otra roja. O sea, que no era puro, puro blanco, blanco. No, lleva dos raquetitas. Yo le vi alguna vez. Y dos raquetitas también. Pero en cambio el príncipe Pío, ¿qué príncipe? Porque hay otros príncipes, por ejemplo, el príncipe Bekelar, de todos los que eran... Pero el príncipe Pío... Estuvieron a punto de cogerle para hacer el rec. Fíjate. Pero al final no. Bueno, ¿de qué me hablas? Bueno, pues vamos a hablar de un espectáculo que se llama Cómicos a la Carpa. A la Carpa. A la Carpa. A la Carpa. La Carpa, que por otro lado es un pez de río que sabe mucho a barro. Que lo sepas. Sí, bueno. Porque vive en los fondos barrosos de los ríos y entonces sabe mucho a lodo, a cieno. ¿Has pescado muchas carpas buceando? Muchísimas. ¿En el río? En el río, muchísimas. ¡Cómo arriesgas! Muchísimas. ¿Quién es este señor? Pues es nada menos que José Boto. Y es uno de los miembros del espectáculo Cómicos a la Carpa, que presentan junto a otros humoristas, Jesús Cañete, Jesús Arenas y aquí nuestro invitado. Sobre el escenario, cada uno de ellos brinda un descacharrante monólogo. Bueno, que nos lo diga él. Venga, pues sí. Hola, Boto, ¿qué vais a hacer? Buenos días. Pues mira, vamos a animar Madrid, que está un poco soso. Sí, está Sosete, sobre todo ahora en fiestas, ¿verdad? Sí, pero que no hay nada. No hay nada. Desde que terminaron la obra de la M30, la gente no sabe con qué entretenerse. Es verdad, asomarse ya a las obras, ya no hay. Claro, la gente ya no... Ahora ha paseado por el río, fíjate lo que hicieron. Con lo bonito que estaban las obras, ¿eh? Hombre, pues... Y ahora tienes un paseo ahí que es como... Entonces venimos a liarla. ¿Y tú qué vas a decir? ¿El monólogo que llevas diciendo 15 años? No, voy a cambiar dos palabras. Porque como siempre actúo por la noche y esto por la tarde, voy a decir buenas tardes. ¿Cómo nos lo pasamos en Ibiza en aquella actuación que me sacaste ahí, cabrito, que me sacó ahí al escenario y tal? Y nos pegamos una risa alguna. Sí, la verdad es que sí, para la Fundación Goma Espuma. De hecho, me decía el dueño del local, ¿qué tenéis preparado? Digo, Juanlito, ¿qué tenéis preparado? Tenía el coche en doble fila, por si sale mal esto. Pero lo pasamos bien, ¿eh? Lo pasamos fenomenal. Oye, ¿podemos ir un poquito, si queréis, de José Boto en un monólogo, eh? No, yo paso. Venga, a ver, a ver, venga. No, no. ¿Has cambiado la misa ahora, últimamente? ¿Habéis ido a misa, últimamente? Ir, ir, jóvenes, ir. Antes de que empiece la Fórmula 1, ir. Yo soy la descalcura, digo, la Fórmula 1 se ha hecho mucho daño. Digo, ¿quieres un consejo? Ficha al calvo. Que te hago unas entrevistas por aquí y esto te lo lleno. No, de verdad. Yo hacía tiempo, desde que hice la comunión, yo tampoco iba a misa. Y ahora mola la misa, porque ahora en mitad de la misa aparece un señor bajito así, con una cesta de mimbre y monedas dentro. Yo cogí solo dos, digo, para acá y para todos, ¿eh? Qué bueno. Oye, qué gran idea lo del calvo de la Fórmula 1 en misa. Sí, es que lo malo de la misa es que se está perdiendo gente, porque los domingos por la mañana coincide con la Fórmula 1. Claro, claro. Hay que buscarse cosas. Oye, pero estás con otros cómicos peores que tú, todo hay que decirlo. Sí. Pero les estás echando una manilla. Les estoy ayudando, la verdad es que los he apadrinado a los dos. Tenemos a uno al teléfono. ¿Ah, sí? Pues mira, ya ha llegado el teléfono a su pueblo. Hola. Buenas. Hola, pues nada, muchísimas gracias, ¿eh? Venga, hasta luego. Venga, un placer. Hasta luego. Continuamos aquí con José Botón y hemos entrevistado a uno de sus compañeros, a Jesús Arenas. Porque vais a estar el día 13 de mayo, que es prácticamente mañana. Sí, como si fuera mañana. Como si fuera mañana en el Teatro Carpa Príncipe Pío aquí en Madrid, con un espectáculo que se llama Cómicos a la Carpa. Y vas a estar tú, José Botón, va a estar Jesús Cañete, que no tiene nada que ver con el ministro. No, 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 no. Menos mal, menos mal. Este es gracioso. Este es gracioso. Bueno, el otro también le hace gracia a menos. Sí, es verdad. Y con Jesús Arenas, con el que hemos mantenido una conversación vía telefónica. Ya, me ha dicho que quizás de las entrevistas más largas que le ha hecho en la radio. Posiblemente la única. Hola, Jesús Arenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bien, has estado muy bien antes, ¿eh? Yo estoy emocionado. Es la entrevista más larga en un medio nacional que he hecho en mi vida. ¿Y qué? Fíjate, y esto es de las preguntas más sabias que te van a hacer. ¿Y qué? Aquí me has pillado. ¿Con este qué me has pillado? ¿Y qué hacéis ahí en el espectáculo este? ¿Quién es el gracioso de todos? El protagonista es Poto. Y luego necesitaba, como buen espectáculo de humor, un andaluz que lleva a Cañete y un gordo, que soy yo. Muchas gracias, siempre. O sea, el espectáculo te lo has montado así. O sea, tú vas al turrón directamente. A lo seguro. Me dijo More. More va a ser el que ha apostado. El mago More ha apostado por este espectáculo. Lo produce él. Le vamos a traer un día a More. Claro que sí. Es interesante. Y me lo dijo. Dice, búscate algo, pero a lo seguro. Y ya está. Antes hablabais de que la obesidad en España y en el mundo y tal. Yo, pues yo, antes de que se lo acaben matando a todos los gorditos, porque lo van a matar al final a todos. Lo van a sacrificar para que se acabe. ¿No? Sí, sí, sí. Entre todos. Bueno, habla con Jesús, ¿no? Porque si no lo tenemos ahí... Oye, Jesús, cuéntale al payo a todo el mundo y demás de qué habla tu humor. El humor de Villarroledo. A mí me encanta. Yo hago humor manchego, como que soy de aquí, de La Mancha. Pero eso qué significa, eso qué significa, qué humor manchego, eso qué es. Pues así como básico, como para gente que no, ¿sabes? Que no tenga muchas entendedoras. ¿En serio? Que se van a enfadar en La Mancha, ¿eh? Cuando te oigan. No, no. Yo hago un humor de... Explico lo que pasa más o menos en mi pueblo, la tranquilidad que tenemos. Y luego otro se ríe de mí. Explícanos algo. Me falta respeto y ya está. Explícanos a ver qué tenéis ahí en el pueblo, en Villarroledo. Explícanos algo. Pues mira, por ejemplo, en mi pueblo, mi madre siempre dice que es el mejor sitio para vivir porque se aparca en la puerta. Eso es verdad. Fíjate, mira qué ventaja. No es ninguna tontería, ¿eh? No es ninguna tontería. Mi madre dice eso y dice, y el chino gordo, el coreano, eso dice mi madre, dice, se lo va a pegar un bombazo que como te vayas por ahí ya verás tú. Pero, pero, ¿qué teorías es eso? A mí te digo que estuve a punto de fichar a la madre en lugar de al hijo, ¿eh? Claro, claro, no me extraña. Son teorías de mi madre. O sea que tu madre es tu fuente de inspiración. Por supuesto, eso y los almuerzos con los amigos, que aquí se almuerza en plan toda la mañana. En plan toda la mañana. Es que a mí estas frases, a mí estas frases me llegan al corazón. Sí, desayunan. En plan toda la mañana. En plan toda la mañana se almuerza. Qué fuerte, ¿eh? Le das un repaso al pueblo y nada, pues, criticas un poco, yo que sé, pero sin malicia. Imagínate, sin malicia. Es que a mí me conquistó, no aparte porque me invitó un día a comer, sino sin malicia. Todas estas cosas, todas estas cosas te llegan al corazón y mañana a la gente le va a llegar al corazón. Bueno, eso esperemos. Bueno, pues ahí va a estar Boto con su compañero Jesús Arenas, que viene desde Villarrobledo, que oye, ya es un esfuerzo, solamente por eso merece la pena. Y Jesús Cañete, que es de Sevilla. Y Jesús Cañete, que es de Sevilla. Que, por cierto, hoy tenemos nosotros a nuestro community manager Kike Torres Balao en Sevilla porque se enfrenta al Betis y el Sevilla y él es muy del Betis. Y ahora hablaremos con él. Bueno, Jesús Cañete, Jesús Arenas y José Boto, nuestro amigo José Boto, mañana en Madrid, aquí en el Teatro Carpa Príncipe Pío. ¿A qué hora? A las ocho y media. Las entradas en taquilla. Las entradas en taquilla y, bueno, y a reírse mucho. Oye, que es domingo que es para todas las edades, o sea, que no hay excusas para no llevarse a los niños. Muchas gracias. Ah, sí, sí, una cosa os digo de corazón, os lo digo, bueno, más que de corazón os lo digo para imponeroslo. Si vais a ver a esta gentuza al Teatro Príncipe Pío y lleváis botellitas de agua, de estas para beber que compráis por allí, luego al contenedor amarillo. O sea, eso de dejarlo por ahí, tirarlo en una papelera o en el suelo, no, no. ¿Vale, Jesús Arenas? Eso es lo más importante, desde luego. Tu pueblo está lleno de contenedor amarillo. Sí, ¿no? Sí. Sí, y aquí tenemos uno de aceite y de todo. Madre mía. Luego lo explico, luego lo explico. Aquí vamos, vamos a cascobomba. Es que está ahí, vamos a cascobomba. A cascobomba. Gracias, un abrazo. Hasta luego, Boto. Adiós, Boto. Hasta luego, perdón. Hasta más. Adiós.